Y ahora, con la futura construcción del puerto seco, Zaldesa, además, aumenta sus posibilidades de convertirse en la puerta de entrada del mercado portugués, algo que hemos tenido siempre a la mano y que nunca hemos entendido suficientemente. Esta nueva infraestructura nos va a convertir en la plataforma logística de interior de referencia para la salida y entrada de mercancías, estimamos que ocupará 11 hectáreas. Gracias por ver el video.